Dios te bendiga, esta es la evangelista Yolanda Sala, evangelista, oh, ese muro está en pantalones, oh, sí, pero a mí me invitaron a predicar con la iglesia de las internacionales grandes, uh, yes, uh, yes, uh, en pantalones, y las palabras de Dios dicen, aleluya, oh, sí, siento el poder de Dios, lo sientes, lo sientes, ay, ay, lo sientes, mira, yo puedo tocarte en el nombre de Jesús, ay, porque yo tengo pantalones, ay, y los hermanos me están mirando, ay, yo puedo acercar el pantalón, ay, yo puedo acercar el pantalón, ay, 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 ay ay, 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 ay vamos en pantalones esto es lo que se está usando en los estados unidos yes oh yes pantalones hay que ponerse al país para las iglesias si te dicen que yo soy el bochono del evangelio imagínate todas las que están ahí nací a nací como dicen por ahí están en pantalones dodo y machín todo el mundo se pone pantalones somos todas Jezabel todas las Jezabel de ah de YouTube yes de YouTube wow wow y modelando en el altar porque esto no es nada me voy para el cielo señor me voy para el cielo Jezabel va para el cielo contigo también porque así que le llamo pero esto es lo que yo diría porque yo salí así porque esto se está usando mucho en las iglesias y nadie dice nada y dice que van para el cielo y que Dios no mira eso y que lo que dice en la Biblia esos son versos de autónomo 225 la mujer no debe vestir con pantalones esos angustes tengo que poner los pantalones y ir para la iglesia y disfrutar ¡oh shit! traes el cobro de maonito y vete y así no te da veo oye este un poquito yo te hice este videito para que tu oiga esto un poquito un poquito tu oiga esto de este clase de evangelista que está dentro de youtube que ustedes dicen ese aspecto ya no es un aspecto de santidad sino que es un aspecto de soberbia de una falsa santidad de una falsa persona santa definitivamente y como hemos visto a lo largo de la historia todos estos ejemplos definitivamente eso es lo que pasa oíste lo que dijo ese hombre ahora oye a Karali es que era una mujer cristiana de acuerdo a la palabra con pudor con decoro con modestia y con respeto porque cuando entramos esa pregunta es un poco capciosa depende de quien la hace porque hoy en día lamentablemente la iglesia de jesucristo lamentablemente tenemos una gran cantidad de gente que no conoce biblia profundamente o no conoce escritura y agarran un versículo aquí un versículo allá y hacen hasta doctrinas completas y desafortunadamente si así hay en el pueblo de dios o en el cristianismo tenemos iglesias que son súper liberales extremistas tenemos también súper iglesias legalistas ultra religiosas que en un descuido son tan peligrosas como las liberales también que condenan a todo el mundo por cualquier tontería que si la mujer se pone un poco de maquillaje que si se corta el pelo que si se pone pantalones que ya van derecho al infierno a mi mujer a mi esposa le pusieron que era Jezabel porque hallaron una foto donde tenía unos aretes le compre otros para rematar todavía y le compro cadenas y le compro un buen reloj y le compro buenos vestidos y cuando vamos a Israel se pone sus buenos pantalones con respeto pudor de coro y modestia porque la palabra o el pantalón la pieza la vestimenta el pantalón apenas tiene 400 500 años que lo inventaron cuando la gente enseguida de la iglesia habla de pantalón es que la palabra dicen de otro novio 22 5 y la mujer no vestirá pantalón no dice pantalón no está en la biblia y son los que autos se declaran se autodeclaran parte de la sana doctrina pero su mensaje no tiene nada que ver con la sana doctrina es puro dogma humano por ejemplo prohibirles a las mujeres poner su pantalón colocarse un arete colocarse una crema en los labios todo es pecado para ellos ver fútbol todo es malo ahora quien tiene la culpa de estos todos estos que son de la sana doctrina así que cojan y las faldas de la mujer no se las pongan más nada que dicen en pantalones bótelas en el garbage si me está viendo bota la falda en el garbage porque eso no se usa el garelico de los siguientanos internacional que dijo el David Diamond que es otro tremendo el judío y como él dijo eso ahora están como la mezquita de Omar y esta quien tiene el evangelio no soy yo que soy el bochono del evangelio son ustedes mismos que se están matando tienen guerra de cristianos y guerra mundial con ustedes mismos haciendo disparate con la palabra con la palabra de Dios miren aquí en la mezquita de Omar este libro no vale la pena dice diccionario popular de la Biblia yo no creo eso lo voy a votar y la Biblia que parece que no sirve para nada mírala aquí hay que tirarla aquí botarle en el garbage y yo me quedo con los pantalones porque así que se viene a la iglesia son el evangelio mío es este este es el nuevo evangelio si te puedes poner pantalones arete y todo y vamos por un cielo que yo estoy preparando un cielo que te voy a llevar a la gloria yo te voy a llevar a la gloria si yo te voy a llevar a la gloria oh si yo uso a Dios pero yo soy si porque yo estoy abriéndote el camino si yo soy usada por Satanás si para llevarte a mi cielo mhm porque puedes ponerte pantalones arete puedes ponerte como a ti te de la gana sigue con el libro del tinaje todo lo que te de la gana si pero vas para el cielo yo te llevo para allá arriba si porque todo lo que está en la biblia eso no mmm eso yo lo boté mira porque eso no sirve la palabra de Dios mmm yo estoy perdiendo el tiempo osea yo lo boté tú viste lo que dijo Garioli mmmm a él no le importa nada de eso son gente que son muy demasiado oh legalistas y todo eso no hay que tener la gaby vamos a seguir con el pantalón y venir a traer la sana doctrina y a predicar y vamos a seguir en victoria ¿verdad? porque esto es lo que hay hoy día dentro de las iglesias ¿verdad? porque lo dijo él no lo dije yo lo dijo él y son donas de hombre ¿verdad? pero como dicen en la biblia no sirve porque la biblia está trayendo muchas cosas que no van con la palabra de Dios ahora el hermano Gigi Avila cuando estaba en la tierra no habló del pantalón ¿verdad? ¿verdad? fue que no habló que el hermano Gigi Avila no decía nada del pantalón esta es la victoria porque si no habla del pantalón la hermana que está en eso cuando llegue a su casa cosas, cosas zapatitas todas las cosas las vienes cositas no vaya a perder el rato con la basura como esa no, eso, no, eso no vaya a perder el rato con la basura como esa mujer, sea la mujer cristiana sea la mujer novia de Jesús alabamos de Dios vista para Jesús adóndense para Jesús ahí está la victoria y si mire en el espejo diga Jesús eres mi novio diríjeme como usted gusta a ti que yo me adoro hoy está el seguro que te va a elegir hacerlo decentemente y ahí está el centro y a mi Dios me dio este mensaje en California y que algo no me lo dio yo lo mandí cuando yo me lo leí en California yo también acepto esa parte del libro paciencia yo le hago el señor me dijo que mi pueblo no existe esa moda moderna que no acuse yo de los pantalones de la mujer oiga el resto oiga el resto el señor me dijo que habló esto pero detallado me dijo las líneas femeninas del cuerpo de la mujer son muy distintas a las líneas masculinas el pastor el varón en un pantalón puede caminar normal si no se pegue el pantalón no puede moverse corrida si el señor le ama pero la mujer en un pantalón luce odiciable provocativa no tenemos mujeres que están en eso y cuando yo predique eso en California había dos grandes dos grandes organizaciones pentecostales que acababan de aceptar el pantalón como algo ilegal para las mujeres reprenda el diablo hasta que hemos llegado increíble con esa maya sófala así dice el espíritu santo a la iglesia así dice el espíritu santo a la iglesia así dice el espíritu santo a la iglesia la iglesia la iglesia del señor es una iglesia sin manchas de adoros con una soma la iglesia del señor es una iglesia gloriosa inmaculada santa santa la iglesia santa la iglesia de arriba la iglesia de abajo alabamos y a Dios oigan ahí tienen de que es la iglesia santa no es de abajo así que hay que coger la biblia para atrás verdad no se puede botar aquí dentro de este zapacucito pero para muchos ya han botado la palabra de Dios dentro del gabi porque todo el mundo quiere el indertinaje y todas las mujeres hoy día predican en pantalones y van a modelar a la iglesia a los varones de Dios verdad y sabemos que es una verdad no es mentira hoy eso es lo que hay el indertinaje ya la palabra de Dios la han echado en el zapacón de la basura y todo el mundo hace lo que le da la gana y eso que decía en la palabra deuteronomio 225 eso no se tiene que ver ahí no dice pantalón espérate ahí no dice borrachera espérate aquí dice adulterio y ustedes sigan adulteriando que quiere decir que ustedes mismos se contradicen con la palabra son ustedes de la sana adulterio son ustedes mismos que se están matando guerra espiritual no guerra contra ustedes mismos no contra el diablo Dios se burla de ustedes no de nadie yo no soy el bochono del evangelio porque yo ando en altares predicando y rompiéndole los ministerios a nadie porque a mi no me van a trepar por la verdad no van a ser libres pero les digo la verdad esto es lo que hay hoy día y esto es lo que se vive hoy se vive este ministerio de las mujeres en pantalones dentro del altar y saben que está moderno en todos los Estados Unidos todas las iglesias bautistas todas las mujeres predicando y hay muchas pastoras así frente y que le dan ministerios y que son evangelistas y van hacia la iglesia y ahora se están libertando más porque van con los senos con pólitos ¿qué le dice a algún nadie? porque como hay muchos seminarios muchos colegios y todo el mundo se mete en los colegios todo el mundo dice que son pastores y evangelistas y Dios no los ha llamado y a los que ha llamado la gente no hace caso Dios te bendiga más y suscrita en el canal de la gente a Yolanda Say y la verdad nos hace libres y esto es lo que tengo para ti que chị pero has dicho las me los las como la las Gracias.